Dicen que en la cintura llevo a amarrar una tira roja Para que me de fuego cuando la muevo y cuando se moja Ven que yo te la dejo con un poquito de magia titana Te levantas en la mañana y bailas como te de la gana Un poquito pa' mi y un poquito pa' ti Arraquetete, arraquetete, arraquetete Olé con olé y olé Aroma de mil colores Esto es santo remedio pa' que te quite todos los olores Olé, olé con olé y olé